El 13º Festival Internacional de Títeres Nuevamente de forma presencial acá en San Martín de los Andes Estamos muy contentos, muy felices de volver a la presencialidad Ver los teatros llenos de gente, disfrutando de la magia de los títeres Vamos a tener 4 compañías nacionales e internacionales Compañías provinciales de una excelente calidad La verdad que estamos muy contentos porque tenemos unas funciones espectaculares para toda la familia Digamos, esta información está en el Facebook, me decías Exactamente, la pueden encontrar en el Facebook de Cultura, Cultura SMA Van a encontrar las 3 grillas porque se hacen 3 lugares distintos Tenemos el Teatro San José, el Teatro Pícolo y el Centro Cultural Contrima En cada una van a haber distintas funciones, distintas compañías que se van a estar presentando Así que los invitamos, a cada una de las locaciones se pueden acercar y retirar sus entradas Son libres, gratuitas, para toda la familia, para todo público Hay una función el viernes a la noche, sábado a la noche y domingo a la noche Que son las funciones de gala, que tienen un valor de 100 pesos la entrada Pueden acercarse, como les digo, viernes y domingo al Teatro San José Y el sábado en el Teatro Pícolo ¡Bombara!